Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Estás en la 88.7, Ciudad de la Costa FM. Este... Título. Los pájaros de mi cabeza. Le decimos hasta el próximo jueves, donde estaremos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que en nuestro norte es el sur. Arriba. En el mundo del revés, la gente disfruta del canto de los pájaros. Los pájaros disfrutan del alpiste, en la jaula. Los pájaros de mi casa salieron de mi cabeza y cuando llega la noche a darme sueños regresan. Los pájaros de mi casa salieron de mi cabeza. Pozados en el portón, los pájaros aletean, plumas que moja el rocío y a mi memoria refrescan. Pluma moja de lluvia, los pájaros aletean. Pluma moja de lluvia, los pájaros aletean, plumas que moja el rocío y a mi memoria. Trepados sobre las rejas en el mundo del revés, para vivir con sus críos. Jaulas construye el humano, los pájaros hacen nidos. Jaulas construye el humano, para vivir con sus críos. Yo busco mundos sin tronos, libre de cruz y cadenas, libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Yo busco mundos sin tronos, libre de cruz y cadenas, libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza. Libre de jaulas que guarden los pájaros de mi cabeza.